Música Que no me mires con desprecio Porque tu fuiste la culpable Ya no te quiero me dijiste Y decidiste ya marcharte Ya no te quiero me dijiste Y decidiste ya marcharte Como esa nube pasajera Que con el viento se deniza Así lo mejor te guisaste A mi cariño aventurera Él solo quiso tu hermosura Él solo quiso tu dinero Gonzalo con sabrosura ¡A ver! Y la tierra, ¡eh! Para Araceli, para Fiali Para el alto tonto Salud, salud ¡A ver! ¡A ver! ¿Dónde, dónde está? Pensate en la hermosura ¿Qué es lo que pasó? Ya nadie te quiere ¿Dónde, dónde está? Pensate en la hermosura ¿Qué es lo que pasó? Ya nadie te quiere ¿Qué es lo que pasó? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Ya no me mires con desprecio Porque tú fuiste la culpable Ya no te quiero, me dejiste Y decidiste ya marcharte Ya no te quiero, me dejiste Y decidiste ya marcharte Como esa nube pasajera Que con el viento se desliza Así lo mismo deslizaste A mi cariño aventurera Él solo quiso tu hermosura Él solo quiso tu dirección ¿Y qué pensabas? ¿Qué pensabas, señorita? ¡Por allá, Amazonas! ¡Puesencerla! ¡Ahí, ahí! No ¿Dónde, dónde está? Esa hermosura ¿Qué es lo que pasó? Y a nadie se quiere ¿Dónde, dónde está? Esa hermosura ¿Qué es lo que pasó? Y a nadie se quiere ¿Qué es lo que pasó? Y ya nadie se quiere, ¿dónde? ¿dónde está esa hermosura? ¿Qué es lo que pasó? Y ya nadie se quiere Ya nadie se quiere, pura ingrata parofía, pura jugadora Ahora pues, ¿qué haces? ¿Sufres y llores? Miras el celular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!